... Soy presidenta de la Asociación Amigos Caminos de Futuro, Arcardesa, buenos días. Primero me gustaría agradecer a los medios su presencia en la firma de este convenio entre la Delegación de Servicios Sociales y Salud de nuestro ayuntamiento y la Asociación Amigos Caminos de Futuro. A mí me gustaría empezar comentando que la Delegación de Salud, este es el cuarto convenio que firma, dos primeros con dos asociaciones, Cáncer y Balceyme, y también con Faisen, que es una fundación pública andaluza para la integración de personas con enfermedades mentales o diversidad funcional mental. Desde el punto de vista de la salud, las personas con diversidad funcional mental, todos sabemos que necesitan atención en importantes áreas de su funcionamiento social, personal y sobre todo familiar. Y ahora, más adelante, nos lo dirá nuestra amiga María José, que de eso sabe mucho. Y esto que exige, pues esto exige que tiene que haber una coordinación tanto en el ámbito de salud como también en el ámbito social. Para ello, tenemos aquí a la Asociación Caminos de Futuro, a su presidenta, que la labor que hacen es tan esencial que lo que hacen es ayudar a las familias a que comprendan en qué se basa una diversidad funcional mental. La labor que hacen es extraordinaria, llevan muchos años trabajando en este camino. Este es el primer convenio que firman con la Delegación de Salud. Enhorabuena, es para nosotros una gran alegría. Ya digo que en esta misma delegación ya tenemos otro convenio con la Junta de Andalucía a través de su fundación pública que realizan actividades a nivel comarcal en Palma del Río a través de una monitora y a través de un espacio que sede el Instituto Municipal de Bienestar Social. Por eso digo que tiene que haber una coordinación que es fundamental entre salud y entre las asociaciones de Palma que se mueven en este tejido. Ya he estado hablando con ella antes que tendríamos que llegar a una firma de convenio entre Faisen y también entre la Asociación Caminos de Futuro para ver cómo podemos darle un poco de entrada a esas personas que están en su casa que no hacen prácticamente nada porque están en su casa y necesitan actividad y necesitan moverse necesitan activarse que es lo fundamental a las personas que tienen enfermedades mentales o diversidad funcional mental. A mí me gustaría el objeto de este convenio simplemente financiar una persona en un proyecto como ellos le llaman Integrando Sonrisas que es una persona encargada de en cierto modo organizar lo que es la asociación y que visualice la sociedad palmeña lo importante que son las personas con enfermedad mental que en cierto modo están un poco desprotegidas y se mueven sobre todo en el ambiente familiar y casi nos da miedo de pensar que tenemos que encontrarnos con una persona con enfermedad mental. Por eso estamos aquí para visualizar esto y también desde el Ayuntamiento de Palma del Río queremos acoger como estamos acogiendo desde la Delegación de Salud este proyecto que ellos han empezado que esperemos que sea un proyecto de futuro porque ya teníamos encaminado esto en el pasado se lo digo porque ya y yo fuimos a ver yo tenía muchas ganas de las viviendas tuteladas y estuvimos en pro de hace 4 o 5 años ¿te acuerdas? que empezaba yo como concejal de servicios sociales estuvimos viendo las viviendas tuteladas que ese es el futuro esperemos que sea futuro inmediato de lo que será la asociación Amigos Caminos de Futuro que ellos se puedan valer por ellos mismos que las familias estén ahí para apoyarlos pero que sean ellos los que verdaderamente vivan solos y desempeñen una función en la vida y nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar esa forma de actuar de estas personas para integrarlos yo le voy a dar la palabra a ella para que nos explique un poco en qué consiste este objeto de este proyecto que tenemos entre manos Hola, buenas a todos mi nombre es María José y voy a explicar un poco este proyecto pero además seguimos trabajando en otros más como bien ha dicho Helio el objetivo de vamos, nuestro sueño es tener unos pisos tutelados donde ellos sean más independientes y estén protegidos por así decirlo bueno, pues vamos con este convenio este convenio se llama Integrando Sonrisa porque la sociedad actual que estamos pues la enfermedad mental es un poco de rechazo se tiene un poco de miedo porque no se conoce yo puedo decir que son personas súper sensibles que cuesta mucho trabajo sacarlos de casa que ellos tienen otro ritmo que la de más personas pero con este proyecto hemos buscado un monitor donde los va a llevar pues bueno los tiempos tampoco nos acompañan mucho por lo del COVID pero hacer diferentes diferentes talleres como por ejemplo y a merendar todos juntos para relacionarse para que ellos hablen o y a dar un paseo por el pueblo y echar fotos subirlos a las redes sociales a Facebook a Instagram para también que los demás vean como ellos ven el pueblo como ven la sociedad ¿no? porque no solo nosotros vemos a ellos ellos también nos ven a nosotros y entre otras cosas pues salir a hacer un poco de deporte a caminar un poco una de las actividades que hay preparada es ir a ver la Junta de los Ríos lo haremos en varios grupos porque claro como ahora no se puede ir grupito más de seis personas pues lo haremos en varios grupos ¿no? teníamos pensado hacerlo en diez o doce personas pero bueno nos adaptamos y seguimos para adelante y teníamos otros talleres pensados pero como tenían que ser en sitios cerrados todos los vamos a ser en sitios abiertos para que no podamos parar ¿no? y y bueno no sé que más contar también se van a hacer algunas cosillas de deporte de ir al poli a caminar también nosotros nos vamos adaptando a ellos porque son personas que se cansan mucho de la misma actividad entonces nosotros vamos preguntando cada semana la actividad que vamos a hacer la semana siguiente ¿no? y hacemos unas dos o tres actividades por semana para que ellos no se vayan cansando y es cierto lo que dice Helio lo de lo de lo de Faisen que debemos de unirnos porque así nos debemos de ayudar entre todos no trabajaremos todos juntos iremos todos hacia adelante si dispersamos la fuerza pues no sé buenos días muchas gracias y enhorabuena tengo la suerte de conocer a esta gran mujer a María José hemos coincidido en otras facetas de nuestra vida como madres en el colegio y puedo darle la enhorabuena a la asociación porque sé que está en muy buenas manos María José es una mujer muy luchadora siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo en primer lugar desde el ayuntamiento nuestra obligación y ya lo decía nuestro concejal es apoyar apoyar a todas las personas y especialmente a quien más lo necesita en este caso estamos hablando del colectivo de personas que que sufren problemas de salud nuestra obligación como ayuntamiento es hacer una sociedad justa e igualitaria y cooperar con todo el tejido asociativo la prueba es que aquí estamos firmando este convenio un convenio por un valor de 2.000 euros este es el principio pero tenemos mucho camino como vosotros mismos decís tenemos mucho camino de futuro y en ello estamos se viene trabajando ahora más que nunca hay que cooperar con este colectivo porque como muy bien dice María José las circunstancias son bastante adversas pero eso no significa que no se trabaje sino que nos adaptaremos como tú bien dices si a la Junta de los Ríos tenemos que ir de 6 en 6 iremos de 6 en 6 lo importante es la cooperación la unión y el andar y caminar juntos necesitamos apoyar a nuestros ciudadanos y especialmente a este colectivo que lo necesita y como decía María José es un colectivo que realmente no está visualizado y yo creo que nuestra obligación nuestro deber es visualizarlos sentirlos como parte nuestra no tenemos que avergonzarnos de nadie ni de nada sino todo lo contrario tenemos que estar orgullosos de nuestros amigos de nuestros familiares porque bueno son personas que sufren una enfermedad igual que pueden sufrir otra enfermedad aquí ya hemos hecho convenios con personas que sufren enfermedades de cáncer de diferentes tipos y lo que tenemos que hacer es ayudar precisamente nuestra obligación como institución es ayudar y buscar el bien común de la sociedad palmeña y la sociedad palmeña es muy plural los bonos de la sociedad palmeña es que es muy plural y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo ayudar que ese es nuestro cometido ayudar a las personas para conseguir una sociedad igualitaria y justa y hoy lo estamos haciendo con la asociación Amigos Caminos del Futuro María José yo te garantizo que este equipo de gobierno y su concejal a la cabeza está muy sensibilizado por lo tanto el camino va a ser largo y fácil iremos juntos de la mano iremos juntas y alcanzaremos ese objetivo en un plazo medio largo de llegar a esos futuros pisos tutelados yo creo que tenemos muy claro hacia donde queremos llegar el camino está marcado y lo vamos a hacer juntas desde aquí el apoyo de todo el ayuntamiento de toda la corporación para que este colectivo de personas que bueno tienen un problema de salud jamás se van a sentir solas sino todo lo contrario aquí está su ayuntamiento su alcaldesa para trabajar y llegar a ese objetivo común muchísimas gracias yo te doy las gracias y me consta de que se está trabajando mucho en conseguir esos pisos tutelados lo que pasa que el camino no es fácil los tiempos no son los más idóneos pero lo sé que se está trabajando en ello todo lo que se puede lo que se puede no es fácil